... Aceite de oliva virgen extra enriquecido con luteína... ...un potente antioxidante procedente de microalgas marinas... ...es la propuesta de este grupo de investigadores... ...de la Universidad de Jaén... ...para prevenir la degeneración macular senil... ...una enfermedad ocular que a día de hoy... ...no tiene tratamiento farmacológico. La cantidad de aceite de oliva que ingerimos... ...una persona de media en España... ...está en torno a los 30 mililitros... ...y sería muy sencillo que en esos 30 mililitros... ...yo incorporara la cantidad de antioxidante... ...que hemos purificado para prevenir esta enfermedad". Que sufren un 30% de las personas mayores de 70 años... ...y provoca este efecto sobre la visión del paciente. Por el lágrima veo claridad... ...y por el rabillo del ojo también... ...pero por el centro no veo nada. Tiene importancia porque la mácula es la zona de retina... ...que nos permite ver el centro... ...es lo que nos permite cuando estamos leyendo... ...poder leer, o es lo que nos permite... ...cuando nos miramos a los ojos ver los rasgos de una persona. Evitar la radiación solar y una dieta rica en antioxidantes... ...es la mejor forma de prevenir la aparición de esta dolencia. La luteína está presente en verduras... ...como el pimiento rojo, la zanahoria o la lechuga... ...pero habría que consumir cantidades muy elevadas... ...para ingerir los 3 miligramos diarios... ...que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nuestra alternativa es muy sencilla... ...el aceite de oliva virgen, componente fundamental... ...de la dieta mediterránea... ...si lleva este antioxidante... ...podríamos olvidarnos de tener que ingerir... ...este tipo de alimentos... ...porque lo estaríamos incorporando... ...con el propio aceite de oliva virgen. Año y medio de investigación... ...para conseguir que la luteína no altere... ...las propiedades de color y sabor del aceite... ...el paso siguiente será encontrar alguna empresa... ...que quiera comercializar el producto. Gracias. 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 Gracias.